también comentar lo siguiente los libros los libros del nuevo testamento luego toman una un organigrama un poco diferente y el organigrama la colocación de los libros es fíjate que el evangelio de mateo marcos lucas y juan están escritos no cronológicamente porque si fuera cronológicamente entre ellos marcos tendría que ser el primero así que no están cronológicamente expuestos mateo está el primero como como que tiene más parecería como que tiene más detalles no sé la razón principal pero una de las una de las razones muy posiblemente fuera lo siguiente el hecho de que mateo fue escrito principalmente para los judíos entonces puede que eso tuviera una razón por la cual está en el primero en el nuevo testamento pero entendiendo que los primeros escritos son de pablo tanto es así que el libro de romanos evidentemente fue escrito antes que el libro de hechos porque el libro de hechos te está hablando de la vida de pablo así que tiene que ser después el resto fíjate que romanos tiene 16 capítulos primero de corintios 16 segunda de corintios tiene 13 galatas tiene 5 efesios tiene 5 etcétera etcétera la razón por la cual están organizados como están en las epístolas hasta titos y filemón etcétera los que se llaman claramente las epístolas agrupadas claramente como epístolas de pablo porque luego tenemos hebreos separado es por longitud de la carta así no no por cuándo fue escrito el volumen de palabras que con volumen de palabras 16 capítulos para romanos pues ponemos es la primera o 16 también para el primero de corintios sí pero como viene con segundo de corintios que tiene 13 capítulos pues ponemos primero de corintios luego que viene luego viene galatas que tiene 5 luego tenemos unos cuantos con 5 luego tenemos unos cantos con con 4 luego tenemos unos cuantos con 1 entonces así es ha sido organizado no en qué contexto histórico está organizado y luego tendría que venir los evangelios por lo menos o por lo menos luego tendría que venir marcos posiblemente después de pues después de filemón por ahí tendría que venir marcos y luego tendría que venir otra cosa y luego y luego hechos o mateo y luego hechos o sea totalmente nos si nos pierden un poco claro nos pierden nos pierden un poco no con lo fácil que es hacerlo más sencillo algo que es interesante los evangelios son anónimos ninguno de los evangelios dice quién es el autor ninguno a la tradición o sea los los nombres evangelios que tenemos es parte de la tradición cristiana y que data ya es partir del siglo cuarto más o menos que se empieza a poner a nombre es por eso que incluso algunas biblias te van a encontrar que dicen evangelios según mateo o según marcos o según lucas o según juan o sea no es que lo escribió juan sino según la idea de marco o las ideas que tienen que ver con con marco juan luca mateo a todas estas cosas a es algo para considerar los evangelios son anónimos no tienen ninguno de los evangelistas dicen yo soy mateo estoy escribiendo como dice pablo por ejemplo yo soy pablo y estoy escribiéndoles acá no sea ninguno de los evangelistas da su nombre los evangelios son anónimos de por sí es la tradición cristiana la que los atribuye a uno de los apóstoles por así decirlo o a otros que son cercanos a ellos es lo que se levanta otra mano oscar creo que en el chat puso juan ramón puso una pregunta ya se quiero preguntar en qué idioma fueron escritos los evangelios y qué pruebas existen muy posiblemente mateo no fuera escrito en griego el original y cuando digo la original me refiero o al menos de dónde lo está sacando mateo cuando digo mateo no me refiero a la apóstol mateo escribiendo sino a lo que es el libro llamado mateo ok fíjate que cuando llegamos a mateo llegamos a una edición también de 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 mateo cuando por ejemplo la crucifixión de jesús dice el y el y abasabastani que es en arameo y pone que en arameo es mi dios mi dios porque me has abandonado ok entonces imaginarnos que existe digamos una evolución y lo del comentario de que en arameo es puede ser un comentario que en arameo es señor señor porque me has abandonado puede ser un comentario añadido al texto dos siglos más tarde cuando cuando no hay ese concepto de del arameo pero hay hay referencias en los evangelios en particular de que la raíz la raíz de o sea documentos base donde de donde se toman referencia los evangelios muy posiblemente fueran en arameo o que hubiera partes escritas totalmente en arameo lo que pasa que luego tienes esa compilación completa que conocemos en 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 griego perdón de los evangelios pero el hecho por ejemplo de que de que mateo tenga que decirte que en arameo significa esto 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 es posiblemente una indicación de que el texto en el cual el evangelio como nosotros lo conocemos de mateo se basa hubo partes de ese de ese de ese texto muy posiblemente en arameo también se habla de de la versión en arameo del libro de marcos donde el evangelio de marcos claro yo lo que yo entiendo quizás no puedes corregir más en esto originales esa idea de originales eso no existe pero originales no hay ninguno tenemos copias de copias de copias y 20.000 copias y de muchas tradiciones diferentes claro y aunque hay muchas hay varias porciones que están en arameo no hay nada ningún manuscrito de un evangelio completo en arameo ni nada por el estilo hasta donde yo sé creo que quizás el más creo que es uno de los más que creo que están algo así en arameo pero son porciones y por ejemplo la 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 mayor cantidad de copias que existen o número volúmenes que existen creo que están en griego claro es el que más volúmenes tiene pero también hay tradiciones donde está en en etíope en latín en 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 claro y muchos otros otros idiomas así del área me entiende y y y incluso enriquecen el evangelio o los escritos que tú tienes que nosotros tenemos ahorita sí coptic son porciones en 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 el idioma coptic que tú tienes que decir 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 que tú tienes 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 que tú tienes que tú tienes que decir que tú tienes 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 que